¡Suscríbete al canal! Está la de Iron Marines, aunque creo que Iron Marines no es un Tower Defense, ¿no? Sino es algo más como de estrategia, puede ser Y luego Kingdom Rush Vengeance, solo es para móviles No sé si harán una adaptación de un futuro para PC, espero que sí La verdad que sería muy bonito que adaptase en ese juego Porque lo he estado viendo y está muy bien, muy, muy bien Así que nada, venga, nos toca el turno a Kingdom Rush Origins Espero que lo disfrutemos un montón, como siempre Voy a pasármelo en veterano ¿Hay historia o algo? Vale Casual, normal, veterano, imposible ¿Los otros bots tienen esto? ¿Los otros bots tenían modo imposible? No me acuerdo, ¿no? Creo que solo tienen veterano ¡Extremo! Juega a tu propio riesgo Completa la campaña para desbloquear este modo Pues veterano, ¿sabes? Yo no me voy a... ando con tonterías En fin, a ver qué tienen Me han dicho que es mucho mejor Si ya el Frontiers me pareció una mejora brutal Con respecto al primero Me han dicho que este es incluso mejor que el Frontiers Y eso me alegra Me alegra y me aterra Salas del héroe Eh... vale, tiene Ok La misma cantidad de héroes que tenía el otro Todos empiezan a nivel... vale Nivel 1, nivel 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Todos al 5 Vale, todos al 5 Se desbloquea a nivel 15 Bethnan, ¿esto era el malo del primer juego? Sí, ¿no? ¿Y las mejoras? Vale, mejoras, ¿no? De torres de flechas Torres de barricadas De magos ¿Qué es esto? Piedras Rocas ¿What? Tira rocas Rayo Ya no es fuego, ahora son rayos Tempestad Oh Y estos son los refuerzos, ¿no? Sí Defensores, vale Ya iré viendo cada una de las cosas ¿Vale? Cada uno a medida que los vaya consiguiendo Enciclopedias Creo que es la misma cantidad de enemigos, ¿no? Que el juego anterior Torres Vale Logros Que habrá easter eggs y de todo un poco Ey, ¿este no es Freddy Mercury? Somos los campeones Derrota a la diosa araña Vale Vale, pues comenzamos aquí ¡Qué ganita, gente! ¡Qué ganita! Es que a mi Kingdom Rush me encanta Menos mal, tío Menos mal que me dio por subirlo al canal Un día que estaba aburrido Dijo Dije ¿Qué hago? Kingdom Rush Cuervos grises General Viene un grupo de gnolls Son bestias que solo piensan en saquear Y quemar todo a su paso Pero lamentarán el día que salieron de sus áridas colinas Por la reina ¿Eh? Todo empezó hace mucho tiempo En una tierra muy, muy lejana Donde todos vivían en paz ¡Zum! Pero como cuentan las historias La paz no dura para siempre Vale, soy un elfo Bueno, mi raza, ¿no? Elfos O protejo a los elfos Estos son gnolls Eh, protege tus tierras O lo ataques enemigos Vale, esto ya lo sabemos Las torres Las diferentes torres Esto que es Barraca Místicos Druidad de las piedras Ah Ah, escúchame Que el juego Claro, lo de Origins Es como el principio de todo Y claro, en el principio de todo Me imagino que no habría tecnologías ¿No? Sino que eran pues eso Druidas Magos Arqueros ¿Cómo? Este es el Frodo Frodo y Gandalf No te creo Cuando llegan al puerto ¿Cómo se llamaba esto? Eh, bueno En Rivendell, ¿no? Rivendell es donde estaban los elfos Pero no sé si el puerto También estaba en Rivendell No me acuerdo La compañía del anillo Vamos Aquí está el Frodo Que guapo Que bonito Estoy buscando a ver si hay algún tipo de easter egg ¿Vale? Que creo que no Vale Eh, no tengo al héroe Ah, pues construir todas las torres Ya desde el primer nivel Glorita del cazador Arqueros elfos esperando para emboscar a los intrusos Entrenan elfos defensores para bloquear y combatir a los enemigos que se vienen Los magos místicos lanzan rayos teledirigidos dobles Que ignoran cualquier protección física Los druidas de las piedras lanzan rocas pesadas que infligen daño de área Vale, pues voy a construir aquí Supongo que voy a construir Aquí voy a construir también También Yo que sé No, voy a ponerlo aquí Enemigo nuevo Saqueador Null Criaturas despreciables Que sirven como tropas de avanzada de cada salto Null Velocidad baja Y, perdón, vitalidad baja y velocidad media 60-60 3-6 No tiene ninguna resistencia Cuesta uno de vida Vale Joder, le cuesta a la torre matarlo, eh Una ganda si froto, tío Hola ¿Cuánto hacen los estos? 1-4 Baja Vale 14 segundos el tiempo de reaparición, ¿no? Uy, perdón Ah, por cierto Me dijisteis que el nivel este infinito del Frontier son los inmóviles Me parece una pena La verdad que me parece una auténtica pena ¿Por qué no adaptan todo eso a los juegos de PC? A ver, este juego, el de Frontier, creo que es de 2013 Pero vamos, que pueden hacerlo Pedir refuerzos Pedir refuerzos Puedes convocar tropas para que te ayuden en la batalla Los refuerzos son gratis y los puedes pedir cada 15 segundos 1-3, 40 de vida 1-4 Mira Los refuerzos son más o menos como estos, eh Estos tienen un poquito más de daño y un poquito más de vida, sin más Venga, pelear, coño Es buena torre de magia A ver cómo es Saqueador 15 saqueadores, null Por abajo Quiero probar la piedra esta, eh A ver qué tal es No puedo mejorar nada todavía, ¿verdad? No Impacto de rayo Destruye a tus enemigos con la furia de los cielos Es mejor guardar los rayos por una emergencia O por el momento oportuno, ya que tardan en recargarse Quiero poner la piedra esta, a ver cómo es ¡Qué guapo! Tira el rayo, a ver cómo es Ahora ¡Uh, qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Porque es mucho más rápido Es casi instantáneo La lluvia de fuego tardaba un poquillo Tenía cierto delay Hostia, tarda un montón en recargarse, eh ¿Cuánto tardaba la lluvia de fuego? Tardaba menos, ¿no? Saqueador, null incendiario No puede llamarles todavía Qué poco alcance tiene Bueno, voy a llamarlo ya No lo incendiario Bestias malignas que disfrutan quemando bosques y criaturas Velocidad media, ataque a distancia de fuego Qué poco daño hace la torre, ¿no? Toma Tengo el rayo ¡Bum! En la boquita Igual no es la mejor forma de usarlo ¿Os quitan muy poco mis torres? ¿O es que tienen mucha vida? Los enemigos, tío Voy a poner un refuerzo y invoco la siguiente oleada, eh Héroe a su servicio ¡Ojo! Los héroes son unidades de élite que pueden enfrentar enemigos poderosos y dar apoyo a tus tropas Muestra el nivel, la vitalidad, la experiencia Vale, los héroes ganan experiencia en el que usar daño a enemigos al usar una habilidad ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Ahí viene Legolas! ¡El puto Legolas! Se mueve muy lento ¡Hijo! ¡Muévete! A prisa, ¿no? ¡Campeón! Nada, ponelo atrás Con las tropas ¡Saluri, Denuri! Ahí ¿Cuánto quita el héroe? 8 a 2, eh Nada mal Rayo No me hace falta, ¿no? Dale, caña ¿Cómo te llamas, por cierto? Eridan Conjuro del héroe Cada héroe tiene un conjuro exclusivo Eridan te permite convocar la tormenta de flechas con un tiempo de recarga medio Los conjuros de héroes se pueden mejorar en la sala del héroe ¡Uh! Tenemos un nuevo hechizo A ver Ah, eso lo hace mi héroe ¡Claro! ¡Oh! Pues eso mola un montón Eso te da más razones para cambiar de héroe Porque en el juego anterior ibas con Alrick Todas las partidas y ya está Solo tenías dos hechizos de invocador ¿Sabes? Tenías dos hechizos de... Pues dos hechizos Que era el fuego y los refuerzos Y aquí tienes uno más Que te lo da el héroe Eso me encanta Eso me encanta No tiene que hacerlo él, ¿sabes? No tiene que estar a melee de los enemigos para hacerlo Vale, sino que lo hago yo Me gusta I like it I like it very much Escúchame, se está complicando esto un montón Me he tirado mal la lluvia de flechas, ¿eh? Podría haber hecho más daño Hasta la última oleada Hasta la última oleada Toma ¡Ja! Tío, he tirado el rayo aquí y ha caído aquí O sea, ha caído más o menos a lo que estaba cerca, ¿sabes? Gana el nivel 1 con 3 estrellas Que empiece la fiesta, logro desbloqueado ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo está este juego, tío! A ver, mejoras ¿Qué puedo mejorar? Aumentar el daño de los arqueros Diminuir el coste de construcción de las barracas básicas Aumentar el alcance de los magos El daño de los druidas Tres rayos adicionales Defensores experimentados tienen más vitalidad y mejor equipamiento Los defensores siempre me gustan, ¿vale? Son mejores, yo creo Y pueden mejorar el daño de los arqueros Vale Y, vale, este no ha subido de nivel Seguimos Y esto es igual, ¿no? Heroico y hero, vale Supongo que lo haré fuera de cámara La cruz alta Esa patrulla null apenas sirvió para desentumesernos Nuestros exploradores avistaron a un grupo mucho más grande Que intentaba cruzar el puente viejo Los mandaremos de vuelta a sus madrigueras Por muchos que sean Let's go Torres de nivel 2 disponibles Ahora puedes mejorar tus torres hasta el nivel 2 Let's go ¡Oh, qué bonito! ¡Buah, qué bonitos los escenarios! ¡Ey, Bambi! Conejito Otro conejito Otro conejito Vale, pero no hay nada, ¿no? Peces Vale, no sé si hay algún easter egg por aquí, gente Si lo hay, me lo decís Y ya está For Ariandel, ha dicho Vale, ¿dónde defendemos? Tenemos barracas de defensores aquí Vamos a ponerlos más adelantados Pues pondremos otra barraca aquí For the light of the moon Saqueador null Pondremos Es que no sé si poner una de piedra Es que las de piedra no me convencen Tienen súper poco rango, tío Ya veré qué necesito Consejo Dirija tus tropes Vale, estés Pansamos We must move on Si hay algún easter egg por el agua Quizá algún pez o algo No sé Me lo decís ¡Oh, lo he reventado! No quería reventarlo, ¿eh? No quería hacer eso No quería reventar al puto Bambi, tú ¿Cuánto quitará esto? No sé cuánto daño hace, ¿eh? Vale, ¿qué viene por ahí? Saqueador Rocas más pesadas Que abarcan un área Aún mayor ¡Uy, qué rápido se recarga esto! Se recarga súper rápido, ¿no? Vale Saqueador, no el incendiario Consejos básicos Las barracas son buenas Para frenar enemigos Pero les falta potencial de ataque Asúrate de tener suficiente poder de fuego Para apoyarlas Vale Se recarga súper rápido, ¿eh? Voy a poner Flechitas, va Bueno, no es que se recargue rápido Es que yo lo he invocado rápido O sea, he invocado las oleas rápido Y me han dado el cooldown rápido ¿Sabes? ¡Eh, eh, 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 eh Se escapa uno Voy a mejorar a mis soldados ¿Qué viene por ahí? No el masticador Saqueador no el ¿Qué es esto? No el masticador Enormes guerreros no el Con armaduras Y llenos de cicatrices Que guían a sus congéneres A la batalla Armadura media Furia, batalla cuando van en grupo Velocidad alta Toma, cabrón ¿Cuánto quitas? 18, 30 Estás solo, ¿eh? Encárgate tú ¡Legolas! ¡Al cuello, Legolas! ¿Qué es esto? Enemigos con armaduras Ah, vale Estos son débiles a la magia Ya sabemos cómo va esto Vale, retrocede, campeón Que se pone chungo esto Ah, los ralentiza, ¿eh? La lluvia de flechas Los ralentiza también Tengo que mejorar esto, ¿eh? Porque los masticadores Estos son duros ahora mismo Masticador y saqueador Joder, vienen un montón, tío Vienen muchísimos Vale, pero quitas muy poco, ¿no? Bueno, 10 a 20 tampoco es poco, en verdad ¿No llega todavía esto? Pues defendamos un poco más atrás Defendamos más atrás, ¿vale? Para poder aprovechar el daño de esta torre Y aquí igual A ver, por aquí Por aquí Múvete, Legolas La torre Ahí está ¡Pum! ¡Pum, pam, 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 pam! ¡No que aguanta! Tengo el rayo Cualquier emergencia ¿Va a subir al 12, mi héroe? Dentro de poquito Ay, que atrás lo he puesto Me encanta tener dos poderes Me flipa muchísimo Tener dos poderes, gente Vale, tengo las torres a tope ya Cinco a diez ¡Hostias! Igual no tuve que haber hecho esto, ¿eh? Vale Venga, todo por culo Arcos, 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 arcos Toma, level 2 Papito Pues debería mejorar La lluvia de flechas ¿No? Sería lo más óptimo Mejorar la lluvia de flechas Cinco a diez Supuestamente tienen el daño mejorado, ¿eh? Con el talento que le dimos Me encanta la defensa del puente, ¿eh? Que solo sea un camino Está muy bien hecho, tío Qué bonitos los escenarios Están muy bien detallados Por cierto, las dificultades Lo que hacen creo que es Aumentar la vida de los enemigos Y por supuesto El número de enemigos por oleada No sé si aumentarán algo más No sé si aumentarán el daño, ¿eh? Aumentan la vida Y las oleadas Si no me equivoco Si me estoy equivocando O me falta algo Escribidlo, ¿vale? Dale, caña, legolas Márcatelo Dale, crack Voy a mejorar esto Esto pone magia, ¿eh? Voy a tirar un rayo aquí, ¿eh? Que se acumulan Y gele, chaval Qué poca experiencia, men Qué poca experiencia gano ya Eh... Saqueador Masticador Masticador Y saqueador La siguiente es la última ya, ¿eh? Tengo el rayo Para cuando vengan Masticadores Estos son unas mierdas Nice Parece que dice Ariandel El DLC del Dark Souls, ¿sabes? For Ariandel Parece que lo dice 3 a 5 60 de vida Ya los refuerzos mejorados Son mejores que las barracas De nivel 1, tío Y casi que las de nivel 2 Bueno, casi Tampoco casi, pero... Quita un montón La lluvia de flechas Hemos ganado Venga, bastante fácil ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Vamos! 3 estrellitos más Maravilloso Héroe desbloqueado A ver, la lluvia de flechas Es esta, ¿no? Tormenta de flechas Cubre una zona amplia Con una salva de 17 flechas Que inflige 31 cada una Es un montón, ¿eh? Tú eres... Ariban Elementalista Disparas dos bolas de fuego Que infligen de 20 a 40 Bueno, ¿cuál es el daño este? ¿Cuál es la habilidad? Invoca un tornado elemental Que ralentice a los enemigos Disparas rayos E inflige 210 de daño en área Durante 6 segundos ¡Madre santa, loco! Vamos a probarlo, ¿no? El tornado obtiene rayos mejorados Congela enemigos Y daño de área aumenta 320 durante 8 segundos Cuesta 5 de mejorar ¿What? Invoca un escudo de piedra Que protege a Arian De 35 puntos en total Congela un enemigo en su lugar Por 2 segundos E inflige 35 daños de escarcha Se lo voy a dar Un rayo muy concentrado Que inflige de 40, 80 Auténtico Auténtico es real, ¿vale? Que da igual armadura A resistencia mágica Dos bolas de fuego Venga, vamos a probar a este tío Mejoras Agrega 3 rayos adicionales Sí Ah, mira, pueden atacar ¿What? No, espérate Voy a darle eso Es dios, ¿eh? Mejorar eso Vale Sendero de las cascadas Como esperábamos El inmenso ejército del enemigo Que cruza río abajo Intentó flanquearnos, general Podremos emboscar a los gnolls Y a sus bestias En los caminos sinuosos Entre las cascadas Que la diosa Lini Nos bendiga Torre de nivel 3, ¿ya? Joder, macho Vale Tenemos un acceso ¿Qué es esto? Un par de bambis más Bueno, ¿nos revientan o qué? Toma Soy un psicópata Conejitos ¡Eh! ¡Eso lo han comido! Vale, no hay nada más, ¿no? Elemental fury Elemental fury ¿Dónde defendemos? ¿Defendemos atrás? Creo que lo mejor siempre es defender atrás, ¿eh? Puedo poner aquí una barraca Que defiende aquí en medio Y aquí poner Cazador Magia También me vendrán por la derecha seguro 100% Se mueve más deprisa Este que el arquero, ¿sabes? Se mueve más deprisa El elementalista Que el Legolas, tío Vale, no voy a usar nada todavía Voy a ponerlos atrás Porque el ataque a distancia Siempre hace más daño que el físico ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Wow! Ha caído oro por la... ¿Habéis visto? Hostia, lo que mete el elementalista ¡Hola! Brotes mágicos Cuando los tocas Los brotes mágicos Disparan misiles mágicos Contra los enemigos cercanos ¡Qué guapo! A ver ¡Oh! Me encanta este puto juego ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cae gente! Saqueador null Hostia, que OP Hostia, que OP Tú elementalista ¿Jesucristo? ¿Eso qué es? Las cosas que caen de allí Vuelan un montón Por aquí vienen enemigos también, creo Por aquí vienen enemigos también, creo Qué guapo Uf, lo que... El tornado tarda muchísimo más en... En regenerarse, eh Llena El tornado tarda muchísimo más en recuperarse Llena, bestias rápidas y cobardes criadas por nulls para romper las líneas enemigas Velocidad alta Atraviesa bloques Atraviesa bloques corriendo Vas a retenciar la magia Ah, son imploqueables, casi ¿Qué es esto? ¡Eh! El arte de la guerra Lee todas las tarjetas de consejos Vale, son restantes a la magia, ¿no? Uy, la tengo nivel 3 No me he dado cuenta que la subí a nivel 3 ¡Está rotísimo el Ariban este! ¡Oin! ¡Eh, eh, eh! ¡Se echan a... Ah, claro, se sprintan ¿Qué es eso? Había un barril pero no era nada, creo Ah, estoy bien, estoy bien, estoy bien Bastante fácil este mapa Por ahora Incendiarios Llena y saqueadores Vale Toma Gente, este juego me hace feliz ¿Qué es eso? Una caja de... ¿Eso qué era? FedEx ¡Era Wilson! El del náufrago ¡Ah! ¿Hara algún logro en esta fase? Por coger todas esas cosas Está rotísimo el Ariban, eh Quiero mejorar esto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Campeona! ¡Dinero! Dios, es que me tengo un sprint ¡Qué flipas, eh! No el masticador Saqueador Vale ¡Qué grandes son! Toma No gano nada de experiencia Porque claro El tío está a nivel 3 Y estoy en el nivel 3 ¿Sabes? Estoy en el mapa número 3 Quiero decir No sé si tenga mucho que ver ¡Coño! ¿Y este? ¿De dónde ha salido ese? ¡Ah! ¡Uh! Se meten en la cascada Y vienen por aquí ¡Qué cabrones! Eso no me lo esperaba, eh A ver, vale Si está muy lejos No sé nada ¡Madre! Lo que mete el tornado, tú ¿Dinero? Me da 20 de oro El cofresillo ese de oro ¡Uf! Ya tuve que haber guardado Algo para estos de aquí Peritonos ¿Qué the fuck? Es un peritono, tío No puedo invocarlo, eh A los peritonos esos De hecho De hecho Sí que puedo, sí que puedo ¡Hostia, polletes! Nacidas de una magia perversa Estas bestias voladoras Suelen ser vistas Transportando a Nulls A la batalla Ay, perdón Ay, perdón ¿Qué todavía tiene? El rayo Dame el rayo, por favor Dame el rayo Vale ¡Uf! Casi la lío, tío ¡Casi la lío, tío! 34 a 56 Quita esto, eh Menos mal que mis refuerzos Atacan aéreos también Masticador Masticador Llenas Incendiarios Vale Ay He minimizado el juego Sin querer, gente Perdón Minimicé el juego Sin querer ¡And the seasons begins! Vale El Wilson ¿Cuántas veces tenían? 300 Aguantan bien Las hienas no se bloquean con nada ¿Veis? O sea Tiran pa'lante Tiran pa'lante No les importa absolutamente nada Las putas hienas esas O sea que Ojito con ellas Salva a tres enanos de barril ¡Ey! Pues sí que había un logro con eso Que poco les quita el tornado a estos, eh Bueno, tampoco les quita tan poco, eh Tampoco es poco daño, eh No es poco daño Tampoco, eh Quiero ponerle una de magia mejor aquí Dale caña, bro Masticador, ¿no? El peritonos Vale, creo que ya he defendido perfecto Ya no me pueden entrar, creo Esto está a nivel uno todavía ¿Cómo? Un tornadito ahí, guapo Buah, hace un montón de daño el tornado Está sin mejorar, eh No, está mejorado a nivel uno, creo No sé Está a tope, está a tope Me falta por mejorar esta de aquí Voy todo fuerte ya Saqueador Hienas Uf, ese tornado ya es bueno, eh Uf, ese tornado es bueno, papá Ese tornado ha sido muy bueno Vale, aunque uno le da más Me falta aquí Voy a poner una barraca aquí, eh Sí, creo que una barraca va a ser una buena opción Que defienda aquí en medio Incendiarios Masticador Swords ready Ostias Ese rayo no ha sido el mejor del mundo Equipados con espadas gemelas Los guardabosques van en cabeza Los más asombrosos del reino de los elfos Aquí, aquí Vente a la izquierda, crack Vale, me lo paso, me lo paso Vale, es fácil, boys Casi mejor todas las torres a nivel 3 Logro no es bloqueado Lo que no es bloqueado Necesito un héroe Me ha molado Me ha molado que flipas, eh Qué bonito Tú, tú, hay un camino hacia allí ¿Por qué no fuimos hacia la derecha? Eh, ahí con un what ¿Qué era eso? Los guardianes verdes tienen más vitalidad Mejor armadura y armas mejoradas Lo que igual debería dar otra cosa Aumentar el alcance de los arqueros Es que los rayos Mira, esto mola bastante, eh Reducen 10 segundos Reducir 10 segundos los rayos Puede ser una cosa Puedo darle Esto, esto Esto y esto Sí, creo que así va a estar mucho mejor Por eso, me ha molado mucho más Ariban Que Eridan Eridan tiene más vida Pero Ariban tiene mucho más daño Aunque, espérate Las habilidades no se las he dado a este hombre Eh, realiza un ataque especial de espadas gemelas Inflige 40-80 de daño Otorga a Eridan un 10% de probabilidad de esquivar Y contrarrestar ataques cuerpo a cuerpo por 20-40 Es más o menos como Mirage, ¿no? Inflige una bonificación de daño hasta un máximo de 3 Por cada flecha consecutiva que alcance al mismo objetivo ¡Ojo! ¿Y esto cuántos, esto cuántas veces se stackea? Es infinito O sea, si ese tío le está pegando constantemente A un tío que tiene 10.000 de vida Cada vez le va haciendo más y más y más y más y más Eso es muy bueno, eh Dispara salvas de 3 flechas en sucesión rápida Contra los enemigos a su alcance Uh Me mola Eridan realmente, eh Pero Ariban está rotísimo, tío Bueno, vamos a darlo por aquí, chavales Que es hora de comer Y tengo responsabilidades Me ha encantado Me ha encantado este juego Está guapísimo Espero que a vosotros también Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao Me ha encantado este juego Y nos vemos en el siguiente En el primer clip de acá Sin grading Es Rangers